Nadie la llama y viene como el viento, saberla nadie la sabe, porque no tiene, no tiene nombre ni mandamiento. Saberla nadie la sabe, porque no tiene, no tiene nombre ni mandamiento. Con el mandil sécate en los ojos, el toquedo, con el mandilo en el pañuelo, hermano pequeño, ¿a quién se lo vas a decir? Algunos le decían que te espero, y nada se meneaba, ni una hoja, hoja del bosque, ni un cabello. Y nada se meneaba, ni una hoja del bosque, ni un cabello con el mandil. No conocéis aquel jardín inmenso, la perspectiva de pládanos y unos duques, duques, minúsculos en el paseo. La perspectiva de pládanos y unos duques, duques, minúsculos en el paseo. Con el mandil sécate en los ojos, el toquedo, con el mandilo, con el pañuelo, hermano pequeño, ¿a quién se lo vas a decir? Todo de pronto estaba tan quieto, no había guerra en el mundo y la vida, vida, no daba con tal silencio. Con el mandil, a la jaula del antropopiteco, mirando están los turistas y la verga, verga, la estalla de lirios nuevos. Con el mandil sécate en los ojos, quedito, quedito, con el mandilo, con el pañuelo, hermano pequeño, ¿a quién se lo vas a decir? Han pasado los días como sueño, ovillo de lana roja, se le escapa la vieja de entre los dedos. Con el mandil sécate en los ojos, ovillo de lana roja, se le escapa, escapa la vieja de entre los dedos. Con el mandil, y sentados en corros sonriendo, inesperado esperamos que se levante, levante un soplo de tiempo fresco. Con el mandil sécate en los ojos, quedito, 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 con el mandilo, con el pañuelo, hermano pequeño. Ganando, ¿a quién se lo vas a decir? ¿A quién se lo vas a decir? Con el mandil sécate en los ojos, quedito, 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 quedito. Con el mandil sécate en los ojos, quedito, 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 quedito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!